Un atento y especial saludo, jefe Yalir, a usted y a la teleaudiencia de Enlace en Noticias. Hemos querido dialogar con el profesor Francisco Saavedra, que es el rector de la institución educativa John F. Kennedy, para en este inicio, en esta fecha del calendario escolar 2021 en Barranca Bermeja, preguntarle si ha sido acertada la decisión tomada por la Secretaría de Educación en cabeza de Richard Teana de mantener la virtualidad en la educación como ocurrió el año pasado. Esto ha respondido. Decir que la Secretaría de Educación Distrital ha tomado la decisión más acertada y es iniciar estas labores de la forma como lo dije hace unos minutos, ya que toda la situación que se ha generado desde la enfermedad que conocemos desde el 2020, el COVID-19, en Barranca Bermeja los contagios han venido aumentando y creo que esa decisión nos va a permitir de que estando en casa, pues, no vamos a volver las instituciones educativas en foco de contagio. Ha manifestado también el rector de la institución educativa John F. Kennedy sobre el contagio que ha habido en el magisterio a profesores que han resultado infectados por el COVID-19 y el fallecimiento de algunos de ellos. Esto ha dicho el docente, el directivo docente de la institución educativa, John F. Kennedy, el profesor Francisco Saavedra. Hay que manifestar que desde el año pasado, 2020, muchos de nuestros colegas y compañeros se han contagiado con el virus. Yo me atrevería a dar una cifra aproximada de un poco más de 20 compañeros se afectaron con esta enfermedad. Me atrevería a decir también que entre compañeros activos y pensionados, 10 han fallecido en nuestro distrito y en la actualidad tenemos dos compañeros en UCI y una docente que está hospitalizada por la misma razón. Entonces, conociendo ese panorama, considero que la decisión ha sido la mejor. Y finalmente, hemos consultado sobre la petición de todos los rectores de las instituciones educativas de carácter no oficial de Barranca de Hermeja para el desarrollo, no solamente esta semana, en la siguiente, lo que tiene que ver con el desarrollo institucional, que es el inicio que se da del calendario escolar en todo el país. Ellos han pedido que no solo sea esta semana, sino también la otra. Escuchemos lo que ha dicho el profesor Francisco Saavedra en torno a esta solicitud. Es importante también comunicarle a la comunidad educativa que los rectores del distrito de Barranca de Hermeja hemos enviado un oficio a la Secretaría de Educación solicitándole al secretario que la semana del 18 al 22 no las pueda facilitar para continuar el trabajo del desarrollo institucional. Creo que se hace necesario que trabajemos desde hoy, 12 de enero, hasta el 22 de enero, dos semanas de desarrollo institucional para dejar todo ese proceso administrativo que se requiere y podamos mejorar muchos aspectos que no lo pudimos hacer en el 2020. Este pues es el marco del inicio del calendario escolar en Barranca de Hermeja. Repito, no hay alternancia por ahora. Es la virtualidad que se dio el año pasado en toda la educación en Colombia la que se da en el inicio de esta fecha. Atentos estaremos a otras informaciones en relación con la educación en Barranca de Hermeja. Muy buenas tardes.